¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quiere estar enterado de todas las noticias y tos de Junior de Barranquilla, no olvide suscribirte. Bueno, antes de empezar, le envío unos saludos a Ruchi Orozco, a Logística, a Jemilson García, a Emerson Cervera, a Milton Maldo, a Luis Fernegrete, a Daniel Moguea, a Marlin Cabrera, a Artur Donado, a Andrés Polo y, por último, a Javier, seguidores de las noticias del Junior. Bueno, juniorista, hoy vamos a hablar del PSG colombiano. Sí, hablamos del Junior de Barranquilla. El conjunto barranquillero es un equipo mafioso. Esto es lo que dicen muchos hinchas rivales. Y este video principalmente voy a explicar por qué Junior es el PSG colombiano. Y voy a decirle la verdad a todos esos hinchas envidiosos de otros equipos. ¿Ustedes, juniorista, no han escuchado a muchos hinchas rivales decir que se refuerza es con el dinero del sector público del presupuesto anual de Barranquilla? Esta es una de las idioteses que dicen estas personas para desprestigiar el buen hombre de Junior. Pero si tú le pides que le pruebe eso, se queda mudo porque ellos saben que está diciendo mentira. Y voy a explicarle a estas personas que el Junior no lava dinero. No se roba el dinero público. Si fuera así, ¿por qué la ciudad de Barranquilla es una de las ciudades con menos desempleo, que más ha avanzado en temas de infraestructura, nuevos escenarios deportivos, la canalización de los arroyos? Si le meten la plata a Junior, ¿por qué Barranquilla tiene tanto dinero para hacer tantas obras? Ah, y se me olvidaba, el mejor puente de Colombia ha sido inaugurado en Barranquilla. Ah, pero según los hinchas rivales, Junior se roba la plata de Barranquilla. Déjeme decirles. A los rivales lo que invierte Junior es bastante para el fútbol colombiano. Pero si usted toma como referencia el mercado de Argentina, Brasil y Europa, lo que invierte Junior es muy poco. Señores, están haciendo bulla por los fichajes de Junior. Dice, ¿de dónde saca tanto dinero? Señores, Junior en este mercado de fichaje solo se ha gastado 2 millones de dólares. Por Dios, ningún equipo que no sea Junior no tiene unos 1.002 millones de dólares, que en el fútbol no es nada. Y según Junior está lavando dinero, solo ha gastado esta pequeña cantidad. Por Dios. Hinchas rivales, déjenme decirles que si su equipo no tiene unos 1.002 millones de dólares, mejor liquiden a ese equipo. Y para que se callen, América de Cali ha invertido más dinero que Junior en este mercado de fichaje. Compraron a Dubán Vergara por 2 millones de dólares. Señores, dejen de estar difamando a Junior de Barranquilla, que esta es una institución seria. ¿Por qué Junior es el PSG colombiano? Es porque no le da miedo invertir. A esa inversión que ellos hacen, le sacan ganancia. Vendieron a Luis Díaz en 7 millones de dólares. A Chará en 4. Y ahora a Cantillo en 3 millones de dólares. Ah, Junior es un equipo serio en su pago. Es el PSG colombiano porque es el que más invierte y deja más hinchas rivales ardíos. Bueno, Juniorista, ¿ustedes por qué opinan que Junior es el PSG colombiano? Déjamelo en la caja de comentarios. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!